¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? Bueno, pues en julio de este año, tan solo dos o tres meses después, el 27 de julio para ser exacto, a las 10 y 52 horas, y la hora es importante aunque parezca anecdótico, en el ayuntamiento se registra una solicitud por parte de una sociedad que tiene explotaciones turísticas en Playa Blanca, la sociedad Isla Paraíso 2000, para la implantación de una zona lúdica de ocio deportiva a instalar en una zona verde propiedad del ayuntamiento de Llaiza. Aquí tienen la solicitud presentada el 27 de julio. Exactamente se inicia un procedimiento exactamente igual que el que la alcaldesa denunció cuando era consejera en la oposición tres meses antes. 27 de julio a las 10 y 52 de la mañana. Bueno, pues en el ayuntamiento de Llaiza, en este caso, las cosas funcionan rápido o demasiado rápido, porque en ese mismo día, y no sabemos la hora exacta, se emite informe por técnico municipal el mismo día que se presenta la solicitud, el mismo 27 de julio del 2011. Entonces, informe jurídico, informe, perdón, urbanístico, que entre alguna de las declaraciones, alguna de las afirmaciones que hace el técnico, condiciona que según la ordenanza y para que la viabilidad sea factible, tendrá que justificar los siguientes casos. El informe urbanístico al que ustedes van a tener acceso, como verán, no es concluyente, no dice si es favorable o es desfavorable, y solamente estudia las ordenanzas municipales del plan parcial Montaña Roja. En ningún caso estudia ni la aplicación de esa obra respecto al plan general o respecto al plan insular. Simplemente hace lo que doña Gladys denunció meses antes. Nombrar, según sus palabras, el informe técnico solo habla de parámetros urbanísticos de la parcela. Lo mismo que denunció es el mismo que informa la técnica municipal el mismo día que se presenta la solicitud. Bueno, pues, el mismo día que se presenta la solicitud y el mismo día que se informa, el mismo día se convoca al pleno para aprobar tal iniciativa. Se convoca al pleno a las 13.07, es decir, varias horas después de presentar la solicitud, se convoca a comisiones informativas y pleno extraordinario y urgente. Esa es la hora del registro de salida del Ayuntamiento de Llaiza, no habiéndose notificado a alguno de los concejales de la oposición hasta esa misma tarde-noche para que se celebrara pleno ordinario al día siguiente a las 9 de la mañana. Haciendo resumen, se presenta la solicitud a las 10, se hace informe urbanístico, sin decir si es favorable o desfavorable, se convoca al pleno ese mismo día, se notifica a los concejales por la noche y al día siguiente, a las 9 de la mañana, se celebra el pleno. Y en ese pleno se aprueba esa iniciativa con los votos favorables de todo el grupo de gobierno. En el expediente que va a ese pleno, no consta informe jurídico que avale la legalidad del acuerdo. No consta informe del secretario de la Corporación que certifique que el procedimiento y la documentación aportada es la correcta para la tramitación de un procedimiento administrativo de esas características. No consta informe técnico que justifique el interés general que supondría para el municipio de Yaisa la construcción y puesta en funcionamiento de una obra de esa característica. Ni tampoco consta informe urbanístico que tenga en cuenta todos los planeamientos vigentes y de aplicación sobre ese suelo. Dígase no solamente la ordenanza del plan parcial, sino la del plan general o la del PIOT. Es importante que cualquier obra que se vaya a iniciar en Yaisa tenga en cuenta todos los planeamientos vigentes. Porque si tuviéramos en cuenta solamente las ordenanzas del plan parcial, pues entonces todos los informes para poder construir, por ejemplo, un establecimiento hotelero a día de hoy en ese plan parcial serían todos favorables. Porque sí es cierto que en ese plan parcial, por ejemplo, se recoge la construcción de varios establecimientos hoteleros no construidos hasta la fecha. Lo pongo como un ejemplo para que vean lo absurdo que es tener en cuenta una de las normas solamente aplicables al caso. Bueno, tenemos varias dudas que nos gustaría despejar. ¿Por qué se aprueba esa sesión de suelo público sobre los informes necesarios cuando la alcaldesa conoce de su necesidad? Con una convocatoria con 12 horas de antelación y esas 12 horas coincidiendo con la noche para que no podamos consultar los documentos en la institución municipal. Y justo el 29 de julio, antes de que empiece el mes inhábil de agosto. ¿Por qué se le da traslado a los medios de comunicación de otros plenos y de este pleno no se dio traslado de esa documentación? ¿Por qué se ocultó toda la documentación y la aprobación de este punto en esa fecha? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Es normal que sobre un asunto de estas características el Ayuntamiento resuelva el mismo día que se presenta la solicitud? Coalición Canaria, el Grupo de Coalición Canaria y el Comité Local, va a tomar una medida. Una medida para salvaguardar la legalidad en el municipio de Iaiza. A pesar de no estar en el Gobierno, desde la oposición vamos a velar porque en el Ayuntamiento de Iaiza se respete la legalidad a rajatabla. Y lo vamos a hacer presentando hoy mismo una moción. La moción trata fundamentalmente de solicitar la rectificación en plena del acuerdo tomado el 28 de julio, poniendo en conocimiento de todos los concejales de la corporación la necesidad de unos informes que no existen y poniendo en conocimiento de las responsabilidades penales que tuviese como consecuencia la adopción de ese acuerdo. En primer lugar, lo hacemos para salvaguardar la propia seguridad jurídica de nuestros propios concejales de Coalición Canaria. Que si bien es cierto, en ese Pleno votamos en contra de la urgencia de todos los puntos de ese día, puesto que considerábamos que con 12 horas de antelación y algo tan importante no podíamos votar a favor, nos abstuvimos en todos los puntos. Y queremos que por parte, por lo menos, de los concejales de Coalición Canaria quede claro que no estamos de acuerdo ni con las formas ni con el fondo y que no queremos que se repitan historias pasadas de que no se lleven las cosas como tienen que ser. Entonces, en este caso, le digo la moción basa fundamentalmente en eso. Solicitud de rectificación del acuerdo del 28 de julio de cesión de Zona Verde sin los informes preceptivos y advertencia a todos los concejales de que podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación si se tomase ese acuerdo y no se rectificara. Esto es la acción que va a hacer Coalición Canaria, no solamente para denunciar, no quedarnos solo ahí con la denuncia y puesta en conocimiento de la opinión pública, sino que tomamos medidas para velar por la seguridad jurídica y porque en nuestro municipio se cumpla la ley a rajatabla, como hemos dicho. Esto es principalmente lo que le queríamos contar. Le vamos a trasladar, por supuesto, a todos los documentos originales, a todos los medios de comunicación y esperemos que se celebre lo antes posible un pleno ordinario. Hecho llamativo. Ya se han pasado más de cuatro meses. Los plenos tienen que estar convocados por acuerdo plenario, cada dos, es decir, deberían de haberse celebrado dos plenos y no se ha celebrado ningún pleno ordinario. Y aquí no pasa nada. Parece ser que en Yaisa se actúa por parte del Grupo Gobierno con total inmunidad. Pueden hacer lo que quieran y cuando quieran. Y yo creo que eso no son las formas ni lo que se merecen los vecinos de este municipio, sino que se celebre, como es normal, la actividad plenaria, tal y como ha acordado el pleno. Una vez cada dos meses. Nosotros hemos presentado esta moción ahora y esperemos que se celebre el pleno ordinario lo más pronto posible. Que, como denuncio ahora también aquí en esta rueda de prensa, tenían que haberse celebrado, ya dos con anterioridad, y que no se ha celebrado ninguno. Solamente plenos extraordinarios para ceder zonas verdes, para ponerse sueldos de 400.000 euros y para demás gestiones que le urgen muchísimo a la alcaldesa de este municipio. Bueno, los metros, les vamos a trasladar la solicitud, donde costan exactamente los planos, pero estamos hablando de una parcela de grandes características, de miles de metros. No estamos hablando de algo pequeño, pero les digo, lo mejor es observar toda la documentación que hay en el Ayuntamiento, porque yo creo que es lo que ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones. Ahí lo que proponen es hacer un parque lúdico y deportivo, una especie de parque acuático. El parque, incluso lo pone la propia solicitud, es para dar una oferta complementaria al propio establecimiento. Lo que no sabemos es si se podrá utilizar previo pago por parte de otros turistas o por parte de otros vecinos. De todas formas, y hablando en caso concreto, nosotros ni siquiera discutimos el que sea bueno o malo, o viable o no, el que se lleven a cabo unas obras de estas características. Puede ser incluso hasta positivo. Y no juzgamos el que eso sea bueno o malo. Lo que sí juzgamos es que cualquier licencia para cualquier obra, cualquier concesión, en este caso de zona pública, tiene que ser con todos los informes. Por ejemplo, un informe jurídico, ¿no? Que es lo mínimo para saber si esto que se ha aprobado es legal o no. Para eso son los informes jurídicos. No es un papelito que se necesita por capricho, ¿no? Es para que un jurista diga si eso es legal o no. Si es legal, por supuesto, que el Pleno pues toma en consideración si está a favor o no. Y si no tiene informe jurídico, ni técnico, ni el secretario y demás, y se apruebe un día en el mismo día, pues no sé, algo que sospechar nos da. Pero independientemente de que la construcción de esa oferta complementaria sea buena o mala para el municipio, puede ser muy favorable para la oferta complementaria turística en el municipio de Yaise, por supuesto no nos estamos oponiendo a eso. Simplemente nos estamos oponiendo a las formas y a las intenciones del grupo de gobierno, y en concreto de la alcaldesa, que es la que ha capitanizado todo este proceso. Y ahora solicitan una segunda asociación de zona verde, que se llama el Apartatel Paradise Island. Es el establecimiento hotelero. No se anuncia por ningún caso ni en la solicitud, y como no consta ningún tipo de informe, porque precisamente el informe, yo he nombrado cuatro informes, el informe técnico de interés general es precisamente para eso. El informe técnico de interés general es el que califica por parte del ayuntamiento en qué va a beneficiar cualquier obra de zona verde para el ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, imaginemos que se está construyendo una zona deportiva, tendría que haber un estudio diciendo si en Playa Blanca existen zonas deportivas o no, si hay posibilidad ahora de que el ayuntamiento las construya, si son necesarias, no sé, evalúa una serie de parámetros para saber si esa obra es de interés general o no. En este caso no existe ningún tipo de informe que lo justifique, y por lo tanto, y contestando José Ramón a tu pregunta, no hay ningún tipo de ofrecimiento de contraprestación para los vecinos del municipio de Villaiza. No hay ningún documento que diga que tengan que dar ningún tipo de contraprestación a los vecinos del municipio de Villaiza. Cuando uno hace falta de informe, que muchas veces es una frase manida, parece como, bueno, si tal informe no pasa nada, se pone y ya está. No, no, es que los informes son los que justifican la legalidad, los que dicen qué contraprestación van a tener los vecinos, los que analizan urbanísticamente si ahí se puede hacer o no se puede hacer. Es decir, yo creo que es algo, no es un requisito baladí, sino es algo que tenemos que conocer. Cuando, además, fue hace cuatro meses, el 11 de junio, unos juramos y otros prometieron velar por el cumplimiento de la Constitución Española y, por supuesto, tenemos la obligación de poner en conocimiento estos hechos a la Fiscalía. Es decir, no vamos a hacer simplemente porque tenemos obligación de hacerlo como concejales. Si vamos a darle el traslado de la misma documentación que van a tener ustedes al Ministerio Fiscal. No podría ser de otra forma. Los rumores del pueblo son muchos, pero no nos corresponde a nosotros investigar posibles favores. Eso tendrán que ser, ya como le digo, pues, otros órdenes. Nosotros como concejales lo que tenemos que hacer, estemos gobernando o estemos en la oposición, es velar porque no se pisotean los vecinos en nuestro municipio. Y es lo que vamos a hacer, le digo, siendo transparentes y dándoles la documentación sin ningún tipo de nota de prensa a los medios de comunicación y a los órganos judiciales correspondientes para que ellos tomen las decisiones que crean que tienen que tomar si así lo creen conveniente. Ella fue la que denunció en un expediente exactamente igual de que era necesario un informe jurídico. Salió en todos los medios, hemos traído el ejemplo de uno aquí. Nosotros en su día, se convocó el pleno y en comisiones informativas, que es donde se estudia con detenimiento esos casos, el propio grupo de gobierno consideró necesario ese informe jurídico. En ese caso incluso existía el informe intergeneral, existía un informe urbanístico, pero considerábamos necesario y acertado ese informe jurídico. Es que teníamos que saber si era legal lo que estábamos haciendo, simplemente lo que usábamos necesario. Y en comisiones informativas no llegó a pleno. Ese punto del orden del día se retiró. Sí, estaba el informe urbanístico y el informe de interés general, pero no estaba el informe jurídico. Precisamente eso lo detallaba el informe del técnico de deportes, que justificaba el interés general. Era un informe de cuatro o cinco páginas en el cual analizaba, según criterios técnicos, qué contraprestación iban a tener los vecinos. Ahora, en este caso, tiene que haberse hecho exactamente lo mismo, para saber los vecinos qué van a ganar regalando un sueldo a un establecimiento hotelero. A lo mejor tiene mucho ganar o a lo mejor no tiene nada. Pero lo que está claro es que hay que analizarlo y estudiarlo. En ese caso lo tenía, pero que le digo para que quede claro, fue el propio grupo de gobierno en comisión informativa. Ni siquiera llegó a pleno cuando retiramos, puesto que creímos conveniente de que era necesario un informe jurídico a petición de la propia, la que es hoy alcaldesa, y que hace lo mismo que ella denunció y lo hace con los documentos registrados, presentados, y de un día para otro. Yo creo que es tiempo récord, ¿no? Pregúntenle ustedes a algún empresario o algún particular si tienen alguna petición que el mismo día les hayan resuelto sobre la misma. Por desgracia, ojalá funcionara el ayuntamiento así. Y autónomos y muchas pequeñas empresas que están esperando por su permiso de una pequeña cafetería o un pequeño negocio le contestaran tan rápido. No se puede tener ese nivel de, esa diferencia de rasero, que a unos el mismo día para entregar zonas verdes municipales y a otros para explotar sus propios negocios, pues los tienen esperando meses e incluso hasta años. La propiedad no se traspasa en ningún momento. Es una concesión de suelo público. No sabemos si los trámites, efectivamente, como está diciendo Nancy, si es una cesión. No se le vende la propiedad, sino que se concede el uso durante un determinado tiempo. En este caso creo que son 35 años, si no me equivoco. De todas formas, está bastante detallada la documentación. Y es una cesión. No sabemos en qué punto están los trámites, porque no nos han dado traslados de otra documentación, entre otras cosas, porque no se ha celebrado pleno ordinario. Es alguno de los sucios trucos que está utilizando el Grupo de Gobierno de no celebrar plenos ordinarios para no tener que darnos traslados de todos los decretos y de toda la información municipal. Han pasado cuatro meses y lo único que sabemos es que cobran 400.000 euros al año y que le han concedido la cesión de suelo público a este establecimiento de hoteleros. No tenemos más conocimiento a este momento. Quién sabe las sorpresas que nos tendrán reparadas cuando se convoque el próximo pleno ordinario, que como digo, ya tiene retraso de cuatro meses, porque tienen que haberse celebrado dos. No se celebra pleno ordinario y, por lo tanto, no nos dan traslados de decretos, de pagos y demás que nos podrían, si no claramente identificar esos incumplimientos, si nos podrían orientar a cómo buscarlos. No tenemos, no nos han dado traslados y no podremos afirmar. Pero, sin lugar a dudas, lo que usted está diciendo es lo que se comenta a día a día en cualquier bar o en cualquier cafetería del municipio de Yaiza y son dudas razonables. Pues Yaiza, al final, es un pueblo y si una madre va a hablar con la concejal de deportes y lo mandan a otro concejal, pues, hombre, no hay ningún decreto, ¿no? Pero eso está ocurriendo y está pasando en el municipio. Pero, como ya saben, hay silencio absoluto y ni hay plenos, ni hay toma de decisiones, ni han pasado cuatro meses, otros ayuntamientos, incluso aquellos que están gobernando principalmente con pactos de gobierno, han hecho la clásica, que no digo que tengan que hacerse obligatoriamente, pues, puesta de conocimiento de los primeros 100 días, en Yaiza ni con 100, ni con 120, ni con 125. Es decir, silencio, a cobrar y con todas esas dudas razonables de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.